Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que desde que se conoció la noticia de la separación entre Shakira y Gerard Piqué en junio de 2022, mucho se ha hablado sobre cómo gestionaría la expareja la custodia de Milan y Sasa, los dos hijos nacidos durante los casi 12 años de relación, la situación se aclaró a finales del año pasado cuando se anunció la firma de un convenio de custodia que estableció que los niños se mudarían con su madre a Miami, estableciendo un régimen de visitas para que pasaran un tiempo con su padre también y numerosos han sido también los rumores respecto a la relación que mantienen los pequeños con Clara Chia, novia del ex futbolista, cuestión sobre lo que parece que ha habido cierta confusión, durante meses se ha especulado mucho sobre la supuesta negatividad por parte del artista a que sus dos hijos no conocieran y sobre todo no pasen tiempo con la pareja de su ex, se llevó a comentar incluso que el convenio de custodia firmado para ambos incluiría una cláusula específica que regularía con quién puede convivir Milan y Sasa y que afectaría directamente a Chia, una línea que parecía confirmarse cuando los niños se ausentaron de la boda de su tío Marc Piqué, en la que fue la primera asistencia conjunta de Gerard y Clara a un evento familiar de estas características y que según lo rumoreado afectaría las vacaciones de verano del exjugador del barca, hasta ahora se había dicho que Piqué y Chia aprovechaban para pasar tiempo juntos cuando sus hijos estaban con su madre y que ambos no se habían mezclado durante las semanas estivales ya que el catalán prefería mantener alejada a su novia de los niños, pero no ha sido así, Clara, Milan y Sasa si han coincidido y han pasado tiempo juntos durante el tiempo que los niños han permanecido con su padre en España este verano, así lo ha confirmado el director de Vanitatis, Nacho Gay, en el programa Y ahora son Sonsoles, donde el periodista ha arrojado luz respecto de esta cuestión, Clara Chia si se relaciona con los niños, ha asegurado tras haber hablado con el abogado de Piqué, negando rotundamente la existencia de una cláusula específica que separe a Clara Chia de Milan y Sasa Lo más probable es que Piqué no tenga el consentimiento de Shakira para hacer tal cosa Ese hombre está forzando la relación de sus hijos con esa mujer que destruyó su familia ¿Qué pensará Shakira de todo esto? ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios Adiós